Vamos ahora con el politólogo Carlos Meléndez, que está en Chile, con quien hemos conversado en varias oportunidades y momentos distintos por los que has estado atravesando Chile. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, justo hace unos momentos estábamos conversando con un expresidente de CONFIEP, bastante, claro, ofuscado y perturbado por las cifras, ¿no? Y hablaba de otros países, no nos mencionaba exactamente cuáles, pero que otros países no habían sido tan estrictos y tan duros como el Perú y que esto ha hecho que la economía esté quebrada, ¿no? Es lo que en sus palabras ha sucedido o está sucediendo con nuestro país. ¿Qué ha pasado con Chile? Que hasta hace un mes era como un ejemplo y ahora de pronto tiene tantos contagiados. ¿Cómo está su economía? Porque entiendo que están con una cuarentena muy estricta como la que nosotros estamos viviendo hasta hoy. Sí, efectivamente, es una cuarentena estricta. No es una cuarentena total, no llega al 100% de la población, pero sí alrededor de un 80%. El problema que hubo aquí en Chile fue un exceso de triunfalismo de parte de las autoridades. Las autoridades, después del manejo de los primeros meses, dieron señales a la población muy optimistas. Demasiado para una situación de una pandemia que no conocemos cómo actúa. Entonces, se habló incluso en algún momento, el anterior ministro de Salud, Jaime Mañalich, salió a hablar de un posible carnet que se iba a distribuir a la gente que ya tuvo COVID para que vuelva al trabajo. Se habló de un retorno seguro al trabajo y comenzó a obligar a funcionarios públicos que retornen a trabajar. Se llegaron a abrir malls, incluso durante un día. Y bueno, obviamente, se descontroló. Se descontroló porque efectivamente generó señales equivocadas. Al punto que en algún momento una funcionaria del Ministerio de Salud dijo que quizás ya era el momento de poder tomar un café con los amigos. El triunfalismo le jugó una mala pasada a las autoridades en este país. Sí. ¿Abrieron muy pronto las actividades? Eso es lo que ha sucedido. Muy pronto las actividades... ¿Intentaron abrir? Intentaron. Sí. ¿Intentaron abrir, Verónica? Pero dieron señales de excesiva confianza a la gente. La ciudadanía se relajó. Y como no había una cuarentena total, sino cuarentenas parciales, la gente desobedeció con mayor facilidad. Ahora, las cuarentenas dinámicas, que es como se les llamó a estas cuarentenas parciales, tenían cierta función. Y ese sí, el efecto en la economía ha sido positivo en comparación con otros países. Sí. Porque la caída de la economía en Chile no ha tenido el frenazo que tuvo en el Perú. Ahora, yo creo que en ninguno de los dos casos, tanto ni el caso peruano ni el caso chileno, estamos ante ejemplos. Ambos países están entre los... de mayor contagio. Y creo que ninguno de los dos ha servido de ejemplo ante una pandemia que nadie conoce. Hay muy pocos países que se pueden jactar de decir que han hecho bien las cosas, sinceramente. Sí, claro. Pero, de hecho, cuando se han visto las cifras del FMI, pareciera que Chile va a ser el menos perjudicado, ¿no es cierto?, el próximo año, a comparación de los otros países, y bueno, ni qué decir del Perú. Pero tenemos por el otro lado la cantidad de contagios. Y claro, esta dicotomía, ¿no?, de que la salud y la economía, ¿no?, y claro, es un tema polémico, es duro. Y claro, ¿quién no va a decir primero la salud, por supuesto, no? Pero el sistema de salud de Chile, ¿cómo ha estado funcionando? ¿Cuántos muertos tienen por días? ¿Cuál es la letalidad, la mortalidad del virus ahí en Chile? Sí, mira, sin duda lo que acabas de decir es importante, porque en realidad, efectivamente, hasta ahora los pronósticos para la economía chilena no son tan malos. Es uno de los países que menos va a caer al final del año, pero no sabemos cuánto va a durar esta cuarentena, ¿no? Quizás el frenazo venga recién ahora, no lo sabemos. Estamos en mitad de un proceso. O sea, hoy por hoy, los pronósticos económicos son mejores para Chile que para Perú, pero no sabemos cómo van a ser en los próximos meses. Ahora, en el caso de las cifras de fallecidos, sí demuestra una mayor resistencia del sistema de salud chileno, ¿no? En ese sentido, sí vemos que hay mayor resistencia. El nivel de fallecidos está alrededor de 113. Ha sido hoy, por ejemplo, en comparación con los 173, que es el caso peruano, las cifras en el Perú están casi alrededor de 10.000 de fallecidos. En el caso chileno, alrededor de 5.700. Pero acá hay que decir algo. En Chile ha habido una veeduría de la sociedad civil muy importante para el conteo de los muertos, porque muy pocos países están haciendo el conteo de los muertos de una manera positiva, ¿no? De una manera científica, con una metodología rigurosa. Entonces, las cifras pueden variar, las cifras pueden cambiar. Pero acá ha habido mucha presión de la sociedad civil para realmente tener un conteo mejor, más estricto, más riguroso de las víctimas fatales, al punto que eso fue uno de los temas que vino en el cambio de ministro de Mañalich a París. Ahora, hay que ver si en el Perú efectivamente existe una sociedad civil o presiones de partidos de la oposición que pueden exigir un mejor conteo y una metodología más estricta para saber realmente la magnitud del desastre que estamos viviendo, ¿no? Me sonrío cuando hablas de partidos de oposición. Si partidos a las justitas. Claro, bueno, acá hay muchos especialistas. De hecho, conversamos con las autoridades justo que son las encargadas de tener el registro hace como una semana o dos semanas. Y nos decían que, bueno, eso recién se están como tratando de sincerar que no va a poder ser hoy, que va a ser más adelante y que tal vez tendríamos que multiplicar estas cifras de repente por 2 o 2.5, ¿no? Para poder saber exactamente la cantidad de exactas personas que han muerto a consecuencia del COVID en nuestro país. Entonces, el famoso subregistro en Chile no es tan grande como en otros países. Mira, el subregistro yo creo que existe en la mayoría de países. Hay que decir claramente eso. En Chile hay un subregistro, pero precisamente la sociedad civil, algunos think tanks, algunas ONGs, han tratado de presionar frente a eso para que el subregistro sea menor. Ahora, en el Perú efectivamente va a hablar de partidos, es una exageración sin duda, pero yo creo que efectivamente los líderes de la oposición que hacen muy bien campaña mediática y a través de redes sociales para aparecer en las encuestas podrían hacer algo más productivo de cara precisamente a su relevancia pública exigiendo o buscando metodologías que puedan realmente mostrar a la ciudadanía la magnitud de este problema. ¿Por qué lo digo esto? Porque además nosotros mañana vamos a volver, en el Perú vamos a volver a las calles. Vamos, esta cuarentena light que hemos tenido en las últimas semanas se va a liberar plenamente considerando los antecedentes del comportamiento colectivo. Y podemos caer en el triunfalismo que ya cayó Chile y que generó esta segunda ola de contagios que esperemos no suceda en el Perú. Por supuesto que no. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Siempre un placer conversar contigo. Hasta pronto. Igualmente, Adonio. Hasta pronto. Te las veo bien. Saludos.